3N felicidades han arrasado esta noche que comes estoy comiendo un nobel porque no he comido nada en todo el día si tengo que comer pero no he podido comer porque he estado trabajando mucho pero tengo ya no tengo mucha agua cuando luego te van de subir al baño si no no y para esto para que la gente sepa que yo agua soy un tipo tranquilo pero estoy bien contento de verdad de lo más lo más que me pone contento es de tocar con mi ídolo rubén brade yo no sé si ustedes saben quién es rubén brade pero rubén brade es un maestro pero yo estoy tan emocionado eso es lo único que pone lo contento y que coto gana en la pelea contra paquiao compartir el mismo entorno como hicieron del que está súper bien yo los he visto de hecho yandel yo me lo encontré en méxico y me recortó el peluquero si el recortado me hizo un recorte ahí buena gente humilde estuvimos compartiendo el gimnasio hace dos días estábamos en el gym haciendo ejercicio tratando pero ese recorte tuyo no es un accidente esto lo hizo otro esto lo hizo alguien de brooklyn así que gracias a cuatro gramos increíble tenemos 10 en la carrera los tengo debajo de una gaveta y y no sé mano después cuando me sienta bien los exhibo pero ahora mismo no quizás los pongo en ebay no sé pero estoy contento de verdad estoy contento y lo más brutal es tener la oportunidad de hablar 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 bueno lo único es lo mismo que hable lo único que si las palabrotas porque haya hecho esa era la idea del show ahora con las palabras de ser el libreto estaba en el teleprompter ahora si no lo sabe no pero obvio estaba y estaba que fuera esa era la idea de la censura de que me voy a poner el pib y por qué para ahora que me gustaría a mí ponerte tipo de verdad si debo poner un pib jajaja aprovecha aprovecha hoy es con hijo de la puta este quedó bien quedó bien le va a poner está bueno porque la televisión ahora se expande las palabras son para usarse ustedes tienen que estudiar mucho sobre las palabras el significado de las palabras a ver que se siente como por el vídeo mismo este hombre sabe pero eso es importante me siento diferente si te sienten liberado pues que eso es importante las palabras son para usarse para que se inventaron que nos vemos canto este es un monstruo